bienvenidos a 42 no señores gracias por la sintonía recuerda darle like a este vídeo comentario utilizar el hashtag 42 no para que te ganes 100 dólares y salga de la jodida olla en la que te encuentras a pesar de semana santa no el mal de todo el dinero que no era tuyo el tuyo el prestado y toda la baja si ya dejaste de reflexionar de reflexionar así que ya lo sabe para que te ganes esos 100 dolaritos señores alberto de calle en la casa no visita por aquí alberto hermano muchísimas gracias por la oportunidad gracias por estar aquí también tenemos que agradecerle a monchi monchi production group en esta noche presenta la invitación hay muchísimas cosas de las que hay que hablar contigo alberto especialmente porque la generación mía los viejitos nosotros somos merengueros me entienden nosotros somos bora si hasta la tambora entonces pero antes de entrar en esa en esa en ese fuerte ahí háblame un poquito de ti que tú estás haciendo cómo llegaste aquí o sea la razón de por qué te tenemos aquí para hablar de tu música todo eso hablan un poquito sobre eso antes de contestarte eso quiero agradecer por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes compartiendo en 42 north que está alante alante ya lo salen yo miro que brillante ese merenguero si sí 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 entonces alberto dino un poquito vimos una presentación tuya en la 42 queremos hablar un poquito de eso también eso quedó sabroso sí quedó muy 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 diferente sí que para entrar ahí es es muy difícil ya como merenguero porque es una comunidad totalmente del género de embocero pero es una comunidad muy muy alegre las personas tratan a uno como la gente te dan el calor que tú necesitas como artista te dan una bienvenida impresionante y todo y todo todo el mundo se pone alante para conocerte o saludarte y todo el mundo te da un poquito un pequeño espacio de ese poquito tiempo que te pasan por el lado y te dan la mano te abrazan mete mano y buen trabajo bajaste la tarima de este te juntaste con de metal te juntaste con de metal allá con quién con de metal no pero no no lo viste había mucha camada de artista y bueno ya de metal que controla y en la 42 pero mira tú sabes una cosa se estaba hablando mucho de que la 42 debería ser convertido en un polo turístico a pesar de a propósito perdón a propósito de un pueblo turístico una destinación turística lo van a hacer mira tú sabes por qué hablo de eso porque en colombia dio mucho muy buenos resultados convertir los barrios en en destinación turista turística sí para hacer acá para acercar un público que no no se atreví a entrar a esos barrios y estoy diciendo esto miren ahí en pantalla la decoración que tenía la 42 en la presentación de de alberto de calle parece como si fuera un vip de una discoteca si fue un evento fue un evento muy bien organizado de parte de el propietario de carlitos terraza la tarima se colocó próximamente al frente de su negocio había un área de vip había un área de en la misma calle en la misma calle en la misma calle en la misma calle la cervecería nos provó nos provió con la tarima del sonido y muy buena ayuda y muy buena aceptación la pre la presidente le puso la tarima la promoción de la cerveza estuvieron a 42 a 42 pesos por dos horas todo el mundo disfrutó de eso una buena promoción y el apoyo fue masivo que bueno que bueno que bueno alberto háblame un poquito de tu evolución y antes de eso alberto yo a mí me gustaría saber a mí personalmente yo quisiera saber de un poquito de tu trayectoria porque bueno yo no quisiera saber yo sé un poco pero me gustaría irme más a fondo sabemos de tu de la evolución de lo que era de la pegada que tuvieron pero antes de eso también tuviste en varias agrupaciones como los toros van y eso no hablo un poquito de tu trayectoria los toros de cuando fui yo los toros hay que huevo no no que eso era un círculo muy cerrado a pesar de que tuve eh 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 buena amistad con juan pablo el toro no tanto pero con juan pablo el hermano del toro eh siempre nos juntábamos en la ciudad de nueva york en la casa de henry hierro inclusive la toro van me grabó a mí un tema que yo escribí hace muchos años atrás eh pero la toro van era un un grupo eh demasiado sólido eh no salían y entraban mucha gente ya era era un grupo establecido era un grupo establecido pero en vez de hablar del pasado pero escribiste con ellos escribiste 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 su cancioncilla era ahí sí sí no lo vengas a arreglar que ya pusiste tu huevo y dinosaurio déjame hablar déjame hacer esta pregunta alberto porque en vez de enfocarme en el pasado yo quiero enfocarme en el presente y la problemática que está teniendo el merengue porque digo problemática no hay una emisora merenguera en la república dominicana la tierra del merengue son muy pocas la que de merengue no hay una la que difunde o sea que exacto merengue merengue completamente sí eh porque en nuestro género eh ahí ha habido una falta de atención eh una falta de cariño como quien dice a nuestro merengue eh ni los mismos dominicanos estamos apoyando al 100% nuestra música patria tú sabes que ahí escúzame que te interrumpa alberto yo creo que ahí es donde radica el error del merenguero en en echarle la culpa al consumidor si supongamos que tú lo que tiene una fonda de vender comida exacto porque tú tengas 32 años en el barrio yo tengo obligado que comerme la comida que tú vendes si tiene si no tiene el sabor que yo estoy buscando no para no decir mal sabor no le estoy leyendo la culpa al consumidor sino lo que nosotros ofrecemos como producto entonces porque no adaptan ese producto a los nuevos tiempos tengo que usar a los puertorriqueños como ejemplo en este caso por esta razón los puertorriqueños no solamente se adapta sino que se reinventan me entiende tuve un a un mark anthony grabando con un daddy yankee eso se llama no hay un juan ruiz grabando con el lápiz consciente sí pero eso solamente son las colaboraciones que tú ves que trabajan sí pero aparte de esas hay millones que hacen que no trabajan sí eso depende del artista en qué sentido aclárame a mí de qué tanto deseo tú tengas de trabajar ya para adelante porque no quiere decir que si tu negocio se va a pique hoy y tú va a dejar de hacer tu negocio si tú crees en lo que tú estás haciendo tú sigues empujando y sigue dándole al camión y sigue empujando la camioneta y si se te le acabó la gasolina tú la sigue empujando ok entonces dame dame una colaboración dame una colaboración de un merenguero bueno dominicano que no se vea porque tú me acabas de decir que colaboraciones que son las colaboraciones que yo no veo entonces háblame de esa que yo no veo cuál es esa colaboración de un merenguero importante para que les beneficie a él porque él es que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y los merengueros en colaboración a eso es a lo que me refiero ni siquiera la hacen entre ellos hablábamos tras bastidores de la unión que hubo entre bueno no una unión se juntaron en una tarima el sujeto y omega de qué sirvió eso absolutamente no 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 pero no no es eso lo que yo me refiero iván yo lo que me refiero es el género del merengue no se puede dejar solo no sé si has visto ese vídeo creo que en panamá que estaba esto la voz cuando el merengue venía pisándole los talones a la salsa y no inteligentemente héctor la voz dijo cuando le preguntaron oye que tú piensas del merengue los dominicanos que ven a los dominicanos que se deben de estar de burro que el merengue no va para ningún lado que hizo el merengue con la salsa de aquel tiempo la opaco le dio la le dio donde tenía que dar le dio en la model tú me entiendes lo que a estos tiempos porque no ha habido esa adaptación a los nuevos colores a los nuevos tiempos cuáles qué es lo que pasa o sea explícame tú que eres merenguero ahí hay muchos muchos jóvenes trabajando en merengue pero es como quien dice si tú montes un negocio local y no te apoyan y tu propia gente cercana a comprar tu producto porque a veces ellos prefieren consumir otra música y no escuchar lo tuyo número dos el trabajo que se está haciendo nuevo de los nuevos merengueros hay muchos que están como quien dice haciendo algo similar a lo que está haciendo ya el que está pegado o sea por ejemplo alahazá que ha conseguido una trayectoria ya establecida o un omega que la cagó con lo de johnny la cagó en un omega que omega entró en una época donde estábamos escasos de música escasos entonces se convirtió en un fenómeno porque la gente lo apoyó cien por cien y entonces entonces qué hizo que hizo el merenguero tradicionales con esa pegada de oveja le dieron la espalda le dieron la espalda pero qué pasó con omega omega siguió trabajando exactamente no se dio por vencido se siguió creyendo en lo que él estaba haciendo yo creo que todo merenguero por más trabajo que tú pases por más lucha como decimos nosotros que tú cojas si tú crees en lo que tú estás haciendo y le pones carácter a lo que tú estás haciendo tú vas a conseguir algo quizás no lo consiga como nega quizás no lo consiga como laza por algún lado tú llegas le hace falta a los exponentes del merengue trabajar más eso es lo que tú estás diciendo queremos trabajar más pero es muy costoso porque nos están poniendo por ejemplo tú pautas un tema en una emisora y tú tienes que buscar la funda si tú no tienes la funda tú no vas a sonar si tú no tienes contactos tú no te vas a mover en este medio yo 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 tú sabes una cosa vuelvo y la música no es de emisora la música la música no es no es de emisora antes de la emisora televisión y cada vez ahora son redes 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 entonces y la emisora para que comenten sobre eso pero la música es de tick tock o entonces eso eso entonces ellos no han cambiado con los tiempos los merengueros tradicionales aunque estén trabajando aunque alcanza saquen música si no lo hacen de la manera que la gente está consumiendo la consumiendo la música entonces no va a llegar no se han actualizado no se han actualizado para no salirnos del contexto de la música lo que era lo que era fue algo que sonó demasiado que ustedes se pegaron porque no siguieron trabajando el mismo el mismo la misma fuerza en la misma fuerza y y tú que a para qué planes que está haciendo que te está desenvolviendo ahora lo que era fue una escuela para nosotros número uno tuvimos nuestro momento había una inversión muy grande detrás de nosotros sinceramente hoy yo no te puedo explicar qué pasó con nosotros porque nosotros estábamos destinados a hacer un grupo de que se estableciera y durará muchos años tocando de momento todo cambió nuestro manejo decidió a seguir sus carreras que en televisión y cosas entonces nos firmaron nosotros un release cada quien cogió por su lado de los cuatro que estábamos en el frente jorge sosa que era la reglista del grupo y también que tú lo veo con banda equi y todos esos temas de banda equi esos palos fueron de jorge sosa que transmitió esa energía a lo que era somos solamente gabriel gutiérrez y yo que estamos más o menos posteando como artista porque a neody se fue a actuar sin lo que es una carrera muy dura no te sé explicar por qué lo que era no dio a donde tenía que dar pero eso no quiere decir que yo tenga que dejar de hacer música y si yo sigo mi yo sigo mi norte esa como el programa porque tú salida de porque después de los que era no te vimos más en la calle no te vimos más en los medios como que no 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 te metiste más no seguiste yo comencé yo comencé lo que es este proyecto yo lo comencé pero solamente duré muy poco haciéndolo porque tuve un pequeño percance tuve un inconveniente personal y no pude continuar con lo que yo tenía planeado hacer o pautado hacer pero dios me ha dado la bendición de decirme vuelve otra vez a hacer lo que a ti te gusta el tiempo de ahora porque tenemos puesto muy suave ya yo soy una persona que yo estoy hablando de los cambios monchi le dice adaptación yo le digo cambio yo le digo adaptación monchi como usted dijo cambio no tengo otra palabra ahorita pero lo voy a perdonar no 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 que los merengueros yo dije que no se han adaptado a los nuevos tiempos y te digo otra palabra pero eso no es lo que importa mira mira cuál es el meollo del asunto mío aquí lo que me preocupa y ya esto te lo estoy diciendo ya afuera de que de una dinámica como la teníamos ahorita antes del programa yo soy vieja escuela a mí me gusta el merengue ya yo soy merenguero yo veo la presentación tuya en la 42 yo no escuché ninguno de los colores que hay en la 42 en tu presentación entonces qué pasa los muchachitos que están ahí en la 42 no son mi generación ok tú me tienes por donde que hoy ellos ese sonido no les suena valga la redundancia si tú me entiendes lo que yo te quiero decir hay un adagio que dice que cuando tú estás en roma tú haces lo que hacen los romanos no conecta me entiende entonces gracias daniel para no crees tú no consideras tú que para tu poder conectar con ese público que te va a consumir esos muchachitos urbanos ellos consumen los artistas que le llegan si tú le llegaste a ellos ellos te van a consumir la frase tuya se van a publicar todo eso no considera tú que sería una buena idea en la parte tuya si tienes una nueva oportunidad de entrar a un sitio como la 42 hacer una fusión de esos colores de esa lata seca de ese dembow nuevo que han creado esos muchachos porque esos muchachos en la 42 han puesto a anuel de puerto rico una persona con vídeos de billones de view a meterse para la 42 buscar esos colores entonces tú que eres dominicano tú que está allá que tiene un acceso más fácil a esos muchachos de ahí que tú hay ese grajo esa cantaleta de ahí no considera tú que tú debes ponerle algo de esos colores la música que tú estás haciendo el merengue tú estás haciendo para que tú puedas entrar donde ellos lo que yo estoy hablando es de adaptación ok la presentación que yo vi de merengue que él hizo en la 42 merengue para mí es el que a mí me gusta yo sólo voy a bailar yo sólo voy a consumir ya el muchachito que queda tiene flow 28 pero no me responde a nadie que edad tiene flow 28 tiene 18 años de edad tiene flow 28 me entiende tu música él no consumió a lo que era donde que tú me entiendes por donde que yo voy oye la música es universal tú puedes hacer una una fusión de una de una orquesta sinfónica con merengue o me equivoco no no me equivoco entonces no me digas tú que tiene que ser más complicado hacer una una fusión del merengue de él que bastante bueno con el dembow de la 42 no puede ser más difícil porque la música del dembow es música electrónica es electrónica electrónica se hace en una computadora completamente eso entonces vendría siendo un bot merengue en cámara lo que yo me pregunto es si el merengue de la jaza no funcionó como el merengue de la jaza no funcionó si el merengue de la jaza funcionó pero el merengue de la jaza no suena como el de johnny fernández y el de man y cruz no funcionó si con quien gracias que dios gracias que usted dio el ejemplo de 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 a la jaza man y cruz es una de las colaboraciones más importantes que una de las colaboraciones más importantes que tiene la jaza con quién fue sí con farruco ya pero eso todavía es merengue eso es una adaptación en qué momento dije yo que cambia de hacer merengue eso no fue lo que yo dije un piripiro en merengue claro que sí vamos a hablarle al músico porque tú de esa vaina no sabe vamos a preguntar al merengueros vamos a preguntar al merengueros pero perdón porque tú te estás ahogando un vaso de agua y está hablando con pasión yo no estoy hablando con pasión yo no estoy hablando con pasión porque yo no estoy hablando disparate lo que dices fue disparate ok entonces ahora vamos a hablar con el músico como tú no eres músico le voy a preguntar al músico se puede hacer un piripiro en merengue sí entonces entonces ahora tú sabes lo que tú tienes que hacer tú llamas google pero te callas la boca primero llamo google y te va eso lo tienes que hacer toda canción se puede meter a cualquier fusión que tú la quieras meter ok para contestarte lo que tú me preguntaste sí sobre de que las personas en la 42 no te sienten yo no soy de embocero yo soy merengueros ya y nunca voy a dejar de ser merengueros lo que el merengueros tiene que preocuparse es de pegar una línea merenguera de él algo único algo único algo personal algo que identifique que cuando tú abres la boca y tu música arranque sabes que eres tú tú no tienes ni que meterla ni para la salsa ni para el mundo ni para ningún lado y no tiene el merenguero tiene que buscar su norte como el programa otra vez tú vas a tener que pagar no te di aquí ya te di aquí entonces el merengueros lo que tiene que buscar es un color que te identifique eso es lo único no importa para uno de cinco ni de seis ni de siete no le importa la 42 como se llama en todo barrio caro de la capilla no importa donde tú les ponga la música si tú te gasté un color y una forma de que tú vas a presentar tu música tú te mete si mira tú sabes que este en su estupidez bardía dios dio en un punto muy importante porque hemos mencionado a diane el apechao ustedes saben dónde estaba diane el apechao el fin de semana pasado pero dónde o sea dónde él estaba él estaba en el espectáculo musical más importante del mundo cochela me entiende pero él no estaba en ese espectáculo con los colores de los 80 no pero él no estaba haciendo aplausos tampoco yo no tiene que ser aplausos tú tienes un problema muy serio loco que cuando tú dices una vaina tú te encierra yo estoy hablando de adaptarse a los nuevos tiempos la música de diane el apechao que me corrige el músico que tenemos aquí como invitado suena como el merengue de los 80 no no suena como el merengue de los 80 pero tiene su color si tú pierdes la identidad ya tú no eres nadie hablando del merengue de diane tiene su identidad ya que de que un tema arranca de ellos se quedayan ya y eso es lo que uno busca como un merengue exacto yo estoy completamente de acuerdo en eso pero también tenemos que estar de acuerdo porque se pueden decir dos verdades a la vez tenemos que tener que estar de acuerdo que el merengue de diane el apechao está adaptado con su identidad que tiene a los colores de ahora por eso los muchachos jóvenes se lo consumen cuántos colores científica cuántos colores habían en los 80 en los 80 20 sí porque boni se espera no sonaba como ruby pérez no y ruby pérez como johnny ventura ni yo aventura como el conjunto que ya eso mismo que por eso que me gusta hablar con este profesionales que en ese en ese ámbito ahí cuando entró la cocoban que le hizo la cocoban al merengue lo cambió pero lo cambió pero aquí pero salió banda gorda sí ahí por ahí salió banda gorda por ahí que termine de lo que termine termina entonces todo eso que salieron después son colores diferentes exacto son épocas del merengue el merengue el merengue siempre va a seguir evolucionando es que esa es la evolución el merengue va a seguir siempre evolucionando para un margen de colores diferentes porque no nos podemos quedar en la era prehistórica si eso lo entendemos pero qué pasa si tú no le toca un clásico a esa gente el público viejo no te lo goza sí pero cuál público el público que paga exacto que es el más pequeño no es el más adulto o sea en cantidad estoy hablando en cuanto a cantidad es el más pequeño ahora mismo el más pequeño una fiesta el público del merengue ahora mismo el más pequeño es el más pequeño por eso el que mejor paga y consume no creo acabamos nosotros bueno nosotros acabamos de hablar que rochi va a hacer un concierto en el olímpico pero estamos hablando de dos géneros diferentes pero es una música muy consumible por la juventud si el merengue es totalmente diferente tú no puedes comparar ni dembo con salsa ni salsa con merengue no no lo estoy comparando yo lo que yo mira mira que lo que yo aceptación aceptación de público lo único que pasa es que tú solamente está mirando el renglón de república dominicana nosotros tenemos un mundo abierto con eso de merengue en colombia se consume más merengue que en república americana y pagan todavía mucho mejor que en república si nosotros no hacemos nuestro trabajo en nuestro país primero uno no se da a sentir en el resto del mundo por eso es que los merengueros trabajamos nuestro país primero nos damos a conocer un poco aunque no nos acepten 100% un 50% ah de calle pero ese ese tema rebota para sudamérica centroamérica europa y para todos lados y ahí es que uno se lucra porque ya no existen casas disqueras no antes uno firmaba un sello y el sello te daba de todo ya hacía esto vendían tanto sí te daban dos tres cheles para poner contento al cantante ya no existe ahora uno maneja sus redes ahora no tú manejas tu carrera tiene un buen manager donde te mueve aquí te mueve aquí te mueve allí y así es que uno se sustenta entendemos que el merengue no está en el cien por ciento es que por qué porcentaje tú le da al merengue vamos a una encuesta que vemos uno dos tres cuatro cinco no tengo contra ti porque la pregunta hacia ti cinco y medio con no a nivel de audiencia y soporte y de apoyo a nivel de a nivel de apoyo cuál es el porcentaje que tú le dan al merengue 40 un 40 por ciento dos firmas que con porcentaje tu edad rápido se nos acaba el programa 35 monchi usted que usted le da en otro país de un 20 50 20 por ciento daniel ya es común 30 y tú iván qué porcentaje tú le da con 40 yo le doy un 10% en república dominicana se está consumiendo más merengue fuera de nuestro país que no sí pero estamos hablando de la república dominicana dejado de conseguir yo eso lo entiendo ni se va a dejar de consumir nunca en nuestra música es en la música estoy hablando desde el dolor me entiende no estoy hablando de la crítica mira como me grano el merengue es un patrimonio del mundo estoy hablando desde el dolor porque ha habido un abandono en la música yo creo que uno de los factores que ha causado el éxito que omega ha tenido con su merengue coño el baile de merengue de omega es hip hop si omega lo que baila en su presentación de merengue es hip hop no es merengue que él baila y omega yo lo que estoy hablando es muy comercial pero hay hay un entendimiento claro en la parte de omega de la adaptación a lo que está ahora me entiende por eso no vino con un grupero que estamos en una banda todito y estamos todito con la misma vaina porque ya él entiende que no me entiende la vaina todo el mundo uniformado ya entiende que no tampoco tú me entiendes lo que te quiero decir a eso lo que yo me refiero cuando yo digo de adaptación por eso wii hice mucho hincapié en tu presentación de la 42 que me encantó un vip en la calle en la 42 miren qué lindo se sabe la déjame ponerle la imagen otra vez un vip en la misma calle de la 42 me entiende sube tres carajitos con gel en la boca que de ahí es que esa vaina tú no tienes que meterte la gil en la boca pero enséñale a ello que tú sí los entiendes me tiene polona que es que vengo alberto o sea lo mío no es de la crítica lo mío del dolor porque me gustaría ver el merengue en otra posición se me entiende ahora entiendo si ya te estoy hablando completamente de corazón la música de nosotros es tan rica no solamente en lo que lo que se dice en las canciones sino en los instrumentos que contiene el merengue tú le pones un merengue a cualquiera a un niño tú le pone un merengue y empieza a mover los pies sin sin tener porque me sigue entra por ahí por ahí por los pies señores de la que este vídeo y comente que esto es muy importante considero yo para para el merengue dominicano dale alberto tú has escuchado mi música claro que sí tú has escuchado un tema que se llama ambiente si lo estábamos escuchando ahorita antes de empezar el programa te gusta es si ese está como lo viejo no estamos pero que mira que lo que pasa tú sabes por qué no puedo hacer la comparación conmigo alberto porque yo soy vieja escuela a mí me va a gustar merengue tuyo no pero que ese tema tú no lo escuchaste que ese no fue el que yo puse ahorita tú me dijiste que salió ese no es no ok ok pues dame ese para ponerlo para que la gente lo escuche porque lo hay en youtube yo creía que ponlo ahí mochi búscalo en el teléfono para poner un pedacito de ese no lo que tú me dijiste salió esa semana no no es no ok 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 pero que como quiera yo cualquier merengue que tú haga yo lo voy a consumir yo goce muchísimo con lo que era mira yo tengo una línea yo creo que un poco muy diferente a todos mis compañeros todo el mundo tiene sus colores y a mí me gustan todos yo lo apoyo mucho a todos a todo el que yo pueda dar un like yo solo doy en internet hay buenos temas que te llama más la atención que otros y tú lo consumes más alguno de los viejitos que quizás tú vuelvas para atrás y lo escucha porque te gustaba muy ya pero el merengue tiene su público en todas las ramas y siempre lo va a tener siempre lo va a tener y siempre lo va a tener yo soy de la persona que 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 quiero con que tengo el deseo inmenso de que en nuestro merengue no desaparezca que no que no caiga no va a eso tú me entiendes qué pasó en los 90 con los puertorriqueños los puertorriqueños los dominicanos sí sí claro que sí pero qué o sea qué pasó porque recuerda de que esto es de si tú no sabes que fue bonice pedra que arregló el tema porque el merenguero no usa eso de dar payola en el disco no se usa de los colores en esa época se metieron esos colores estaba caña brava sí estaba los sabrosos del merengue estaba como se llama tierra seca sí estaba sin frontera sin frontera es el público que hace que hace el ritmo ese renglón de colores se metieron en ese tiempo variaron variaron y siguen brincando ahora quizás no tenga una brechita y se metan unos colos y todos los nuevos porque vamos a escuchar vamos vamos a escuchar el teo que a muchos muchachos tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí en mi tímida me convence de que no me arrepienta de la cosa que me hace a mí y tú te imaginas dos carajitos ahí haciéndolo aplauso y la vaina oye yo sé de lo que yo estoy hablando es mira loco ahora me voy a encojonar por eso que por eso que tú estás diciendo ahí déjame para lo aquí tú sabes por qué me voy a enfocar ahora porque que este tigre es rock izquierda mira lo que pasa llévate oye ponte a llevarte apágalo ahí ponte a llevarte ahora de que el merengue clásico que no se puede perder pero tiene que dejarme terminar porque cuando yo mencioné lo que mencioné de los aplausos tú de una vez protestaste yo soy un disparatoso tú sabes que lo que pasa yo soy un disparatoso pero si tú le haces eso y se lo entregue a los muchachos yo te apuesto a ti que yo te va a dar un apoyo genuino del que si tú lo vas a conseguir un apoyo genuino y lo quiero mucho a charles rodríguez mi amigo y todo y lo respeto mucho pero en una entrevista que hice una pequeña entrevista que le hice en un play que estaba jugando pelota le pregunté que si lo que merengue que lo que omega hacía era merengue y me dijo que no entonces el apoyo si tú empiezas a hacer una vaina que te dé resultado no te lo van a dar los merengueros viejos no te lo van a dar porque ellos no se lo dieron al más duro de la nueva que omega entonces tenemos que ser consistente omega omega a la jaza mani cruz toda esa gente nadie se la tiene que dar ellos son artistas y el público de daniel y a merengue de los 80 que te van a apoyar donde está el error error el artista se debe a su público nunca busca sus colores busca los colores que está consumiendo el público eso es igualito que youtube en youtube tú no creas contenido de lo que a ti te gusta a mí lo que me gusta hablar de política y me puse a forzar el mismo con esa vaina nadie me hizo caso me puse a decir otra mala palabra llamarle a este estúpido dos veces conmigo entonces el artista se debe a su público crea de música al público que el público te la consuma tú sabes que el 80 por ciento de las personas que escuchan radio música no saben de música no es que el consumidor no tiene que saber de música hay un refrán americano que dice y es for the drums y es por el dom que es que si usted no sabe de música cualquier que llama la atención pero si no es lo que tú necesitas pero si nos llevamos de eso nosotros vamos a estar produciendo cosas que nos sirven todas nuestras vidas alguien tiene que hacer música buena bueno eso eso yo te lo respeto yo considero yo aquí hemos tenido muchísimas discusiones sobre eso déjame terminar entonces si si todos nos llevamos en hacer lo que a la gente le gusta escuchar tú nunca vas a crear algo nuevo jamás 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 y entonces se va a quedar la vaina en estática entonces entonces donde 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 tú vas a crear tu legacía como artista tu legado si tú no si tú nos no le provee a una gente algo diferente de eso te lo respeto yo no me puedo parecer ni a la jazza ni a dayanne ni a johnny ventura ni a alice bueno a nadie yo quiero parecerme alberto de calle eso es lo que yo quiero vender y si me toma una vida y si me toma una vida tratando de hacerlo lo voy a seguir haciendo eso eso está bien eso yo lo entiendo eso no ya tú ves ahí ya me desarmaste tú me entiendes ahí ya me desarmaste yo todo el tiempo de la conversación yo estoy hablando desde el punto de vista de público porque me gusta el merengue me entiendes y lamentablemente cuando quiero escuchar un merengue que me gusta tengo que irme a los clásicos me entiendes tú te ríes pero es así o no es así yo escucho mucho clásico ¿sabes por qué yo escucho mucho clásico? porque en lo clásico existía lo que llamaba buena armonía buenas letras y buenos acompañamientos si el día de hoy tú agarras un merengue y tú no le metes esas tres cosas el merengue no sirve el merengue te dura 30 días sonando y ya la gente no te lo consume más pero si tú le das una cosa que la gente se quede y sea jocoso y se le meta aquí y tenga una buena cosa oye te lo consumen por años mira yo te voy a decir algo y te voy a decir por qué te doy la razón en primer lugar porque la tienes valga la redundancia y en segundo lugar porque hay un personaje un artista amigo mío que se llama Papi Sánchez que era Jorbeis así era que le llamaba a una emisora de CACU él logró lo que nunca se pensó que se iba a lograr trajo el merengue nuevamente y cosa que estaba difícil para él no, difícil para él no, eso no lo pensaba nadie no, que estaba difícil y que volviera a traer eso y él triunfó y él triunfó triunfó viajó el mundo con esa vaina le fue muy bien lamentablemente eso fue un invento mira, mira él salió de su confort de trabajo exactamente lo que él es locutor y programador de radio casi fue que lo conocí y él hizo eso ya, entonces y se dio y se le dio entonces, ¿qué pasó? ¿cuál es el caso de Jorbeis? Jorbeis es el honrón del juego tú que has jugado pelotas el honrón no se da el honrón sale entonces, él fue eso entonces, aunque fue muy bueno su éxito incuestionable no se puede usar como un parámetro de medición no no se puede usar porque ¿quiénes más estaban con él? más nadie más nadie ¿cuál fue el fracaso de Juliana? sí, pero ilegal ¿cuál fue el fracaso de Juliana? que no había competencia no había competencia ahora ya no tener competencia el público no tiene porque al final del día es el público el que decide lamentablemente tú puedes revivir a Amadeus Mozart es que la competencia te hace fuerte la competencia te hace fuerte tú puedes revivir la competencia te mantiene te mantiene activo y trabajando trabajar más duro ¿ya entiendes lo que te quiero decir? y puedes hacer cosas buenas y mejor que el tuyo y yo que voy a hacer te mantiene vivo no solamente eso lo más importante de la competencia que le da herramientas métricas al público sin herramientas métricas tú eres solo ya así ok, está bien sí, pero fulano pero fulano la canción de fulano está madura está madura eso revive mira, entre todas las cosas que hemos hablado yo creo que te voy a dar la mejor recomendación que yo te pueda dar con el poco la poca sapiencia que tengo de los medios digitales muy poco conviértete en creador de contenido eso viene estamos trabajando conviértete en creador de contenido te digo por qué porque ya el mundo de la música ha cambiado sí, yo lo entiendo ¿me entiendes? ahí mismo estoy empapado como quien dice mi regreso es es todavía muy prematuro estoy aprendiendo sí, pones en tu vista yo te lo voy a negar estoy aprendiendo muchas cosas en estos últimos seis o siete meses he aprendido muchas cosas de los medios digitales y cosas porque yo estaba muy fuera por mucho tiempo ahí yo estoy de acuerdo con Ángel en que os amé que te interrumpa o sea el merenguero que hoy se concentra en lo digital y se aprende lo digital puede llegar porque yo vengo de los tiempos donde se andaba con CD cajas de CD para pegarlo en todo el país porque había que ir si era para el sur era el sur profundo completo todas las emisoras antes el DJ se ponía contento tú le llevabas un CD tú le llevabas un CD pero como la cosita dentro del CD porque hay que ser claro se llevaba el dinerito abajo lo del director supuestamente los locutores el director no sabía que se le pagaba al locutor eso era una locura no 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 y meterse un fin de semana completo para tú recorrer el cibao completo regándolos pero desde aquí de este celular tú regas el tema pero ¿y a quién usted le va a hacer una semana por ahí? estamos muy contentos y muy agradecidos de que tú hayas tenido esta conversación te prometo y eso ya lo voy a hacer a título personal tengo buenos amigos en la música del merengue soy muy buen amigo de Chu Trompeta bueno Chu el versátil ya él no quiere que le digan Chu Trompeta y te dije tu amigo también de Charlie Rodríguez voy a ver si hago una tertulia de merengueros porque yo pienso tal vez en otro escenario usaremos una discoteca o algo definitivamente porque me gustaría hacer esta tertulia e invitar público en vivo para que esté ahí porque es muy bueno escuchar la opinión del público ¿me entiendes? entonces creo que se daría un conversatorio muy interesante tenerte a ti tener algunas figuras de el merengue dando su opinión su sentir ¿tú te considera vieja escuela o nueva escuela? usted era un muchacho joven yo soy cortado a la vieja pero yo me adapto ok coño quedó bien esa vaina ahí sí tú me entiendes entonces me gustaría hacer esa tertulia oye dale tus redes a la gente cómo seguirte lo que tú estás haciendo dime estamos siempre a la orden para lo que ustedes necesiten cualquier cosa se pueden comunicar conmigo mis redes mis redes son albertodecalle d-k-a-l-e en youtube y para mi instagram es albertodecalle rd pueden seguir mis redes mi música está en todas las plataformas apoyen su merengue mis dominicanos que nosotros vamos para arriba el merengue está vivo señores esto ha sido 42 North el merengue está en todas las plataformas que nos han dejado de ver conmigo